El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, en suplencia del Procurador General, se reunió con el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en el marco del 61º periodo ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena, Austria. Los temas abordados por Elías Beltrán incluyeron el seguimiento de proyectos relacionados con el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, así como el monitoreo y recolección de información sobre cultivos de droga. De igual forma, se trató la adhesión de México a un proyecto copatrocinado por la Unión Europea por medio de la cual la PGR fortalecerá las actividades de cooperación interregional entre América Latina, África y Europa para combatir a las organizaciones delictivas transnacionales. Finalmente, se reiteró el compromiso institucional para continuar colaborando con la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, en fenómenos delictivos como la ciberdelincuencia, el lavado de dinero, la corrupción, el tráfico ilícito de flora y fauna silvestre, así como de bienes culturales.